y llegamos a la primera la enfermedad autoinmune más extendida y más común en todo el mundo hola y bienvenido bienvenida a salud autoinmune yo soy jorge y estoy aquí para ayudarte y enseñarte en este canal podrás encontrar mogollón de información acerca de las enfermedades autoinmunes noticias entrevistas eventos hasta buenas prácticas de dieta ejercicio gestión del estrés y muchísimas cosas más en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las cinco enfermedades autoinmunes más comunes antes de empezar me gustaría pedirte un buen like la investigación ha resultado ser bastante densa ya que he tenido que contrastar mogollón de información de diferentes artículos científicos aprovecho para decirte que todas las fuentes las dejo en mi blog en el cual lo podéis encontrar en la descripción el mismo contenido que dejo en el vídeo de youtube lo podéis ver de forma escrita ahí lo primero que hay que decir aquí es que existen más de 80 enfermedades autoinmunes catalogadas en cuanto a las personas afectadas en eeuu un 8% en alemania entre el 5 y el 8% y en españa más del 9% teniendo esto en cuenta lo más normal es que uno de tus 11 mejores amigos o uno de cada 11 tenga una enfermedad autoinmune si juntamos todos estos datos esto equivale a una población mundial afectada del 8,5% esto equivale a alrededor de 652 millones de personas visto en perspectiva son 8.000 alrededor de 8.048 estadios como este de aquí el santiago bernabéu llenos tú imagínate la de gente que puede caber ahí dentro uno tras otro tras otro tras otro 8048 veces abismal verdad pero bueno no acabamos ahí no es solo la población afectada sino que cada vez hay más y más y más casos por ejemplo en un estudio realizado en 8 provincias italianas en niños entre 5 y 8 años fue demostrado que los casos de enfermedad celíaca o celiaquía se habían duplicado en los últimos 25 años para colmo estas enfermedades autoinmunes llevadas al extremo son mortales constituyen una de las 10 primeras causas de muertes en mujeres de hasta 64 años de edad pero bueno bueno jorge jorge basta ya basta ya mucha negatividad todo fatal todo muy mal no todo acaba aquí ya haré otro vídeo en el que explicaré que todo esto tiene solución podemos hacer que esto mejore y no tenemos por qué resignarnos a la enfermedad autoinmune ahora bien me encantaría saber cuáles son tus pensamientos cuando escuchas todo esto qué opinas es un problema no que se está pasando por tu cabeza déjamelo saber por los comentarios en primer lugar y en quinta posición la tiroiditis de hasimoto número de personas afectadas en torno a 38 millones 68.000 zona afectada la glándula tiroides el procedimiento es que nuestro sistema inmune ataca esta glándula tiroides y hace que produzca menos hormonas esto resulta en hipotiroidismo el hipotiroidismo hace que nuestro metabolismo sea mucho 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 más lento y el metabolismo es nuestra capacidad de extraer energía de los alimentos y luego usarla con lo cual síntoma más específico de la enfermedad un aumento de peso bastante considerable aprovecho para decirte que aquí hay un vídeo acerca de los síntomas de las enfermedades autoinmunes por último famosos con la enfermedad la actriz de star trek zoe sanders y la doctora isabella world escritora del libro el protocolo hasimoto os lo recomiendo lo dejo en la descripción en cuarto lugar tenemos la enfermedad de graves se estima que hay alrededor de 58 millones 15 mil personas con esta enfermedad la zona afectada es aquí igualmente la tiroides la glándula tiroides lo único que en vez de afectar directamente a esta glándula afecta a uno de sus receptores el llamado receptor de tiro tropina este receptor se encarga de regular la cantidad de hormonas que se producen lo que ocurre es que se producen muchísimas 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 hormonas y se desarrolla hipertiroidismo el síntoma más específico de la enfermedad de graves y del hipertiroidismo es una bajada de peso pronunciada famosos que tienen esta enfermedad son el presidente george bush y la atleta y sprinter gail devers como veis ya empiezan a ver nombres bastante bastante conocidos en tercer lugar cambiamos de la glándula tiroides a la piel con la psoriasis hay alrededor de 64 millones 600 mil casos la zona afectada cualquier parte de la piel los linfocitos atacan las células de la piel como si se tratara de combatir una infección o curar una herida el síntoma más específico de la enfermedad los glóbulos blancos y la piel muerta no se puede eliminar con la suficiente rapidez y entonces aparecen estas manchas rojas famosos que tienen esta enfermedad son la cantante britney spears y la empresaria kim kardashian en segundo lugar tenemos una de las enfermedades más 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 comunes que seguro has oído hablar de ella la enfermedad celíaca o celiaquía esta afecta alrededor de 76 millones 740 mil personas en todo el mundo la zona afectada el gluten es absorbido por el intestino delgado entonces nuestro sistema inmunológico lo reconoce como un invasor y lo ataca el propio gluten ataca el propio gluten los síntomas más específicos de esta enfermedad son la diarrea el hinchazón y notoriamente la menor capacidad de crecimiento famosos que tienen esta enfermedad son el tenista novak jokovic y la cantante miley cyrus os adelanto que haré un vídeo específico sobre el gluten y lo malo lo malo lo malo que es si tienes una enfermedad autoinmune lo que te puedo adelantar es que por favor dejes de tomar gluten ya gluten vamos prohibidísimo el gluten y cualquier leche de animal estas leches contienen una proteína llamada caseína que tiene una estructura muy parecida al gluten y por tanto produce los mismos efectos nocivos vamos como mente de que estás comiendo gluten ya sea en pan en pasteles etcétera o leche de vaca o de otro animal vamos voy ahí y te aseguro que te la quito te hago ex fuera y llegamos a la primera la enfermedad autoinmune más extendida y más común en todo el mundo el llamado vitigilio se estima que alrededor de 95 millones 925 mil personas la tienen aquí la zona afectada es la piel el sistema inmune ataca las células llamadas melanocitos que a través de la melanina producen el color de la piel el síntoma más específico de la enfermedad son de coloraciones alrededor de toda la piel de coloraciones irregulares que van creciendo cada vez más más y más con el tiempo como por ejemplo este de aquí famosos con esta enfermedad y os voy a decir que esto me sorprendió mucho 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 son primero el comediante español juan y medio y segundo el propio cantante michael jackson ahora vamos a desmitificar una de las afirmaciones más extendidas sobre michael jackson que él se quería cambiar el tono de la piel a blanco michael jackson no se cambió absolutamente nada lo único que tenía era vitigilio y como ya hemos visto el vitigilio te decoloriza la piel al final su enfermedad empezó a avanzar y avanzar y la mayor parte de su piel era blanca por si tienes curiosidad y ya que he hecho la investigación te voy a dejar aquí los datos de prevalencia vamos el número de casos que hay de las diferentes enfermedades autoinmunes en todo el mundo y bueno ya llegamos al final del vídeo espero que te haya encantado si es así no te olvides de dejarme un buen like suscribirte y compartirlo con algún amigo o familiar al que le pueda ayudar también me gustaría saber cuáles han sido tus pensamientos a lo largo del vídeo déjamelo en los comentarios muchas gracias un saludo y hasta la próxima